Esta es la historia real de Sereno de Cementerio, basada en hechos reales. En algún momento de mi vida, no sé cómo, me ofrecieron el trabajo en un cementerio. Un cementerio muy conocido, que está en nuestro país, y que no pienso decir cuál es, porque aún tengo miedo de lo que puede pasar. Tomé el trabajo. Era muy fácil, tranquilo, seguro. La frase que más se repetía en ese lugar era, hay que tenerle miedo a los vivos. Los muertos ya no te pueden hacer nada. Así fue como tomé el trabajo e inmediatamente me puse en funciones. Obviamente, tenía el turno noche, noche y madrugada. Por suerte no iba a estar solo. Compartiría el turno con Pedro, un hombre de unos 80 años, que apenas llegué a mi primer día, lo primero que hizo fue darme la mano, un abrazo, un beso en la frente y convidarme un mate. Crecate, bienvenido, pibe, bienvenido a un mundo de fantasía y de ilusión. Preparate para escuchar todo. Preparate para ver todo. Preparate para vivir una experiencia que no te vas a olvidar más. Creía que lo decía como una especie de bautismo, a ver hasta dónde podía tolerar mi miedo. Porque claro, quiero decirles, que no fue fácil tomar el trabajo. Imagínense, cruces y más cruces, tumbas y más tumbas, iluminadas solo por la luz de la luna cuando había luna llena. Ese cementerio, que insisto, no voy a decirles cuál es, no tenía ni siquiera instalación eléctrica en todo su perímetro. La tercera, cuarta parte del perímetro estaba a oscuras. Solo podía iluminarse con las linternas a pilas que teníamos en la garita. Era muy extraño. Pedro no quería compartir la garita conmigo. Decía que a él, para que se le pase más rápido la noche, le gustaba caminar. Y así lo hicimos las primeras, caminando y caminando entre las tumbas, con la linterna, alumbrando y charlando. Recuerdo que me decía, ¡Qué paz, pibe, ¿no? No, escuchá, los grillos, los únicos seres vivos que están acá, además de nosotros, claro. Y efectivamente, el sonido de los grillos era algo que invadía y rompía el silencio de la noche. Sin embargo, no era lo único que se escuchaba. ¿Escuchaste eso? Me dijo Pedro. Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué pregunta que haces? Mirá, puede venir de acá, dos metros bajo tierra, donde estamos parados. O puede venir de los nichos. O quién sabe dónde. Preparate para los gritos. Son lamentos. Son espíritus atrapados. Pedro me contaba que era común escuchar gritos y que iba a ser más común ver a los muertos. Sinceramente, pasábamos mucho tiempo juntos. De alguna manera, me sentía más seguro cuando estaba con él. Yo llevo treinta años acá, pibe. Ya vi todo. Entonces, después de tres décadas de estar ahí, ciertamente lo sentía como un papá que me acompañaba. Yo no tenía padre. Mi viejo ya había muerto. Y de hecho, estaba enterrado en ese lugar. Una noche lo vi. Pedro había decidido hacer el rondín por la zona de los nichos. Y a mí me había dejado en la zona de las tumbas. Caminando por uno de los pasillos del cementerio. En total oscuridad. Una noche donde los relámpagos y truenos amenazaban la madrugada, pero no caía una gota. El cielo estaba totalmente encapotado, lo que cubría la luz de la luna. Por lo tanto, solo podía ver a través de mi linterna. Cuando estaba llegando a la tumba de mi padre, pude iluminar un par de borcegos. Me quedé paralizado. Los reconocí inmediatamente. A él lo habían enterrado con esa ropa. Porque le gustaba volar. Y había hecho cursos de aviación. Cuando empecé a levantar con la linterna la luz, iluminé sus piernas, sus rodillas. El pantalón estaba roto. Podía ver de manera expuesta la carne de su piel. No fue como en las películas. No lo alumbré en cámara lenta. Inmediatamente levanté la linterna y alumbré a su cara. Y ahí estaba. Era mi padre. Que me miraba y sonreía. Vení. Abrazame, hijo. Me dijo. No lo dudé ni un minuto. Caminé con entusiasmo y energía y le pegué un abrazo, pegándole en su espalda. Como reclamándole por tanto tiempo que no lo veía. Nos quedamos abrazados. Estaba frío. Huesudo. Le faltaba carne. De hecho, su olor era a carne podrida. Las moscas me molestaban. Se me querían meter en la nariz. Fue ahí. Cuando levanté la vista. Y lo vi a mi padre. A dos metros. Con cara de susto. Con el dedo índice me señalaba. Y con la otra mano hacía el gesto de no. No. Me quedé petrificado. ¿A quién estaba abrazando? Cuando me alejé de ese cuerpo inerte. Pude ver el rostro sin ojos de un cuerpo podrido que se empezó a desvanecer en el aire y tomó forma de un ave. Y rápidamente se transformó en algo más. Grande. Alto. Flaco. Tenía una capucha. Parecía la muerte. La parca. Pero no era eso. Era peor. Desde abajo de la capucha. Una voz me dijo. El que camina entre muertos. Está más muerto que vivo. Salí corriendo del susto. No entendía qué pasaba. El diablo. ¿Qué carajo era eso? ¡Pedro! ¡Pedro! Gritaba desesperado. Pero nadie me respondía. Corría hasta la garita. Tomé mi celular. En esa época no había WhatsApp ni era un smartphone. Intenté llamar a Pedro, que no me respondía. A los minutos, apareció caminando entre las tumbas. Se acercó a mí. No hizo falta que le contara nada. No me dejó contarle. Cállate, pibe. Lo viste, ¿no? Tené cuidado. La charla terminó ahí. Días más tarde, o mejor dicho, otras noches más tarde. Pedro estaba de recorrida. Yo en la garita. Teníamos una radio. Siempre se escuchaba Radio Mitre. El programa de la madrugada. Ese día estaba muy cansado. Me empecé a quedar dormido. La cabeza apoyada sobre la chapa de la garita. La radio encendida. Me tranquilizaba. Escuchar voces me tranquilizaba. Y me dormí. Pero estaba alerta. Dormido, pero escuchaba. De pronto... ¿Estás muerto? ¿Estás muerto si te quedas acá? ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ándate antes que sea tarde! ¡Ándate! Abrí los ojos. La radio volvió a su sintonía habitual. Pero yo lo había escuchado. Una voz que me decía que me vaya. Que me fuera. Que estaba loco si me quedaba ahí. ¡Otra vez el misterio! ¡Otra vez llegó Pedro! Te estás volviendo loco, pibe. Te lo advertí. No te vas a ir, ¿no? Su tono sonó a amenaza. Recuerdo perfectamente que esa mañana, cuando terminó el turno, saludé a Pedro como todos los días. Tomé el colectivo y me fui a descansar. Me desperté al mediodía. Mi mente no había descansado. Me daba vueltas en la cabeza el pensamiento de tener que irme de ahí. De no quedarme un minuto más en ese cementerio. Pese a que dormían los restos de mi padre, no quería estar más ahí. Y tomé la decisión. Iba a renunciar. Salí de casa rumbo a la oficina que funcionaba a la vuelta del cementerio. Para hablar con el encargado y ofrecerle mi renuncia. Llegué temprano. Estaban hasta las 5 de la tarde. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Ya que estaba ahí, me iba a quedar. Le iba a cumplir la última noche. Y sería la última de verdad. Incluso estaba dispuesto a no cobrar los últimos días. No tenía ningún problema. Lo había decidido. No quería estar un minuto más ahí. Llegué a la oficina. Me recibieron. Y le expliqué lo que había pasado. No tuve dudas, ni miedo en quedar o pasar como loco. Conté absolutamente todos los detalles. El encargado me miró y me dijo. Nada de lo que contás me sorprende. Pero una cosa sí. ¿Cuándo lo viste a Pedro? ¿Cómo cuando lo vi? ¿Desde el primer día? Comparto el turno con él. Allí vino la revelación. El hombre me miró y me dijo. Te contratamos. Justamente porque no tenemos sereno en el cementerio de noche. Es imposible que hayas compartido la noche con alguien. Porque siempre estuviste solo. No hay otra persona viva de noche en el cementerio. Pensé que me estaba haciendo una broma. Fue al fondo de la oficina. Abrió un cajón. Y vino con una fotografía en blanco y negro. Ajada por el tiempo y amarillenta. Parecía quemada. Este es Pedro. Efectivamente era él. Pedro murió en 1940. No murió de causa natural. Lo mató la policía. Dos tiros en la cabeza. ¿Sabés por qué? Estaba profanando tumbas. ¿Sabés qué estaba haciendo? Un pacto con el diablo. Murió adentro del cementerio. Como no tenía familiares. Sus restos fueron a una fosa común. Si lo viste. Espero que no hayas entablado ningún vínculo. Había tomado mate con él. Le había dado la mano. Lo abracé. Hablé. No entendía nada. Sin embargo. Jamás volví al cementerio. No hizo falta. Porque desde esa noche. Durante los últimos 25 años. Lo veo a Pedro en todos lados. En la calle. En mi habitación. En mi trabajo. Todos los días. Y todos los días me dice lo mismo. Te vamos a esperar. Ya rubricaste el pacto. Con tu abrazo. Ese ser que abracé. Que parecía a mi padre. No era él. Era el diablo. Y Pedro. No solo fue su ayudante en vida. Sino que lo sigue ayudando. Después de muerto. Esta historia. Es real.